¿Qué análisis se hace después del partido? Me imagino ya completosamente, bien en el partido. ¿Qué cosas positivas y negativas encontraste? Más positivas que negativas, porque la verdad que los chicos hicieron un partido muy bueno en el que atender. Donde rápidamente captaron lo que nosotros les habíamos dicho son el rival y lo que tenía que hacer nuestro equipo y por suerte lo hicieron. Se corrigieron cosas en el entretiempo, pero en el primero quizás ellos encontraron espacios que nosotros cedimos más que nada por no ocupar la posición. Pero cuando lo corregimos y el equipo fue más corto que en el primer momento quedaba largo, yo creo que Rafaela más allá del gol en el segundo tiempo no nos va a quedar largo. Entonces yo creo que fueron más cosas positivas que negativas. ¿Una de las ideas de Gastón Esmirado va a ser la mitad de cancha, tratar de pelear y ganar la mitad de cancha y de esa manera ganar espacios adelante y ser profundo entre los tres últimos tres cuartos de cancha? Sí, sí. Se tiene un equipo intenso. Cuando no tiene la piloto va a ser intenso para recuperarlo y cuando la tiene es ser intenso para jugar. Yo creo que los chicos eso también lo agarraron rápido, jugaron, crearon situaciones de goles, no fue muy confundente como lo hablamos el otro día, pero lo importante es que las tuvieron y ellos empezaron a tener confianza en ellos mismos y en el compañero que es lo más importante para jugar partidos de fútbol. ¿Y qué importantes son los laterales? Porque se veía tanto Isco como Arias que iban constantemente al ataque, que se ayudaban o con Ramírez, a veces con Piovi, mismo hacían triángulos con Acosta y Martínez, que iban constantemente al ataque y eran contundentes. Sí, nosotros buscamos siempre hacer superioridad numérica sobre los costados, ¿no? Si hay dos de rival, tres de nosotros. Si hay uno, dos contra uno, para tratar de siempre tener sorpresa y abrirlo a los equipos más que nada cuando te juegan con dos líneas de cuatro. Entonces, por eso quizás se vio que los laterales pasaban constantemente o se juntaban tanto con el interno como con el extremo para tratar de sacar esa ventaja dentro del campo. Así que, bueno, hay que seguir insistiendo en eso, que ellos se sintieron cómodos. Nosotros de afuera lo vimos bien. Así que, bueno, el lunes sabemos que es completamente un rival diferente, pero con mucha confianza en que lo vamos a sacar adelante. ¿Qué importante es Damián Arce en tu equipo? Porque se lo vio en una posición donde se sintió en cómodo, atrás del 9, donde encontró espacio para rematar y también poner pasos entre profundos, tanto a Acosta como a Martínez. Sí, porque, bueno, detectamos que por ahí es la posición que es más cómodo, se siente, porque, bueno, constantemente tiene contacto con la pelota y sí tiene que bajar para darle una mano al equipo, pero él tiene más responsabilidad para hacer jugar al equipo. Tanto él como Ezequiel, que jugó el otro día, o el interno que juega por el otro lado, sabiendo que, bueno, tiene dos extremos rápidos como son Leo y Juan Manuel, y el tanque ahí tiene referencia al área. Entonces yo creo que Damián en el esquema este que implementamos en Almagro es muy importante. Se viene al final, un partido complicado, un lugar que viene bien, peleando por el ascenso directo. Las ideas, ¿llegamos a modificar si es un partido local de visitante, hay que tener recaudo también con el rival de turno? El recaudo hay que tomar todos los partidos, siendo local, siendo visitante. Sabemos, como te dije, jugamos con un gran equipo, que está haciendo una buena campaña, pero todos los equipos tienen puntos débiles y puntos a favor. Entonces nosotros tratamos de tener esos puntos débiles, vamos a tratar de aprovecharlo. Pero siempre hay que ir a buscar al rival, tratando de jugar al fútbol, que es lo que este equipo demostró que puede hacer, así que esa va a ser la idea también para este lunes. La última. Almagro sugió la lesión de Jonathan Torres. ¿Tiene la posibilidad de incorporar a un jugador? ¿Tenés en mente incorporar a un jugador y si es así, te he puesto? Sí, mirá, lo estamos hablando continuamente con Andrés. Sería un delantero también de área porque tenemos al tanque solo en esa posición, y yo creo que ahí nos estaría haciendo falta uno. Está difícil porque es una posición que ya en el mercado abierto de todo el año es difícil conseguir. En diciembre o enero lo mismo, y ahora casi al final del torneo es más difícil. Pero bueno, estamos viendo alternativas. Si alguno de los clubes de los jugadores que vimos los ceden por estos 7 o 10 o 11 o 12 partidos, si la dedicamos al reducido y seguimos pasando por etapas. Así que bueno, estamos en eso, tenemos poco tiempo, así que bueno, lo tendremos que decidir entre este fin de semana, el lunes o martes, más tarde. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.